Mantenemos la ruta siguiendo las marcas. Cruzamos por aquí por el arroyito, y allá arriba tienes la marca. ¿Ya la viste en aquel árbol? El Bernal continúa mostrándonos la extraordinaria riqueza ecológica que se encierra en sus faldas. Hemos recorrido aproximadamente 1800 metros desde donde dejamos nuestra camioneta hasta este sitio, donde empieza a notarse la transición entre diferentes tipos de flora. Ahora, atravesamos una zona de selva baja, estamos entrando ya a una zona boscosa, donde gusta apreciar los caprichos de la naturaleza. Los árboles buscan obviamente la luz del sol, a veces a los estratos inferiores no llegan los rayos del astro rey. Como puedan, las plantas buscan sus nutrientes, buscan el agua en este caso, y van ramificando sus raíces profundas, amplias y sobre todo diversas, para que puedan extraer del suelo estos nutrientes. Vea usted la altura de este árbol, revestido de plantas parásitas. Es posible que encontremos en alguna región orquídeas, por el tipo de vegetación que estamos ya observando. Más adelante confirmaremos si esta especie existe o no en el Bernal. Más adelante confirmaremos si esta especie de plantas parásitas. Los estudios técnicos realizados por el gobierno del estado para esta área, identificaron tres comunidades vegetales generales, remanentes de los tipos vegetativos que fueron característicos de esta región del estado. Cracirosulfolio espinoso, matorral espinoso y selva, el primero de ellos representado en las zonas más altas del Bernal, y dominado por una vegetación rupícola y acompañada por una fauna diversa de aves y mamíferos. El matorral ocupa las partes bajas y presenta dos estratos, arbustivo y herbáceo. La selva se presenta entre las comunidades anteriores, y es la vegetación más diversificada y compleja de la región, con tres estratos, arbóreo, arbustivo y herbáceo, además de lianas y epífitas, obteniéndose un total de 113 familias y 239 especies tanto de plantas como de animales, patrimonio que merece un especial esfuerzo de conservación. Conforme avanzamos, la orografía nos muestra de manera más evidente cuál fue el origen del Cerro del Bernal. Ya señalamos que esta montaña es el remanente de un volcán que hizo erupción hace 50 millones de años. ¿Pero cómo se forma un volcán? Un volcán, en esencia, es un aparato geológico, comunicante temporal o permanente entre el manto y la superficie terrestre. Un volcán es también una estructura geológica por la cual emerge en el magma, la roca fundida, y los gases del interior de un planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados erupciones. Al acumularse el material arrastrado desde el interior, se forma una estructura cónica en la superficie que puede alcanzar una altura variable desde unas centenas de metros hasta varios kilómetros. El conducto que comunica el reservorio de magma o cámara magmática en profundidad con la superficie se denomina chimenea. Esta termina en la cima del edificio volcánico, el cual está rematado por una depresión o cránea. Algunos volcanes, después de sufrir erupciones grandes, se colapsan formando enormes depresiones en sus cimas que superan el kilómetro de diámetro. Estas estructuras reciben el nombre de calderas. El Bernal tenía el doble de altitud cuando era un volcán en erupción. Con el paso del tiempo, su actividad cesó y la lava endureció para formar un cono de roca ígnea. El Bernal tenía el doble de altitud. 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 El Bernal tiene que tender. Gracias por ver el video. Dice Jean-Louis, escalamos por la tortuosa vereda sujetándonos de arbustos y pequeños árboles que crecen en las grietas de las rocas, resbalando continuamente por lo húmedo del suelo, y en ocasiones tuvimos que salvar obstáculos de grandes piedras, afianzándonos con manos y pies a cualquier protuberancia o ranura. A una altitud de 700 metros no existe ya vegetación donde apoyarnos. En la desnuda superficie de las peñas solo crecen manchones de pasto, agaves, plantas crasuláceas y líquenes. Hemos recorrido 2.800 metros, pero desde los 1.500 hasta este punto es solamente ascenso, algunas pendientes de 40 a 45 grados donde es necesario sostenerse, trepar a mano y pie. Si usted observa, ya estamos en una zona con poca luz de sol, no puede penetrar por lo espeso de la vegetación. Una de las características principales de este tipo de bosque que cubre la periferia del Cerro del Bernal. Nos resta todavía una hora y media, una hora y cuarenta minutos para llegar a la cima. Obviamente usted puede percibir también el cansancio. De pronto en algunas pendientes o en algunos tramos de plano falta el aliento, tenemos que descansar un poco para seguir trepando. Si usted no tiene una condición física media, no le recomendamos venir a este sitio.